¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No va a haber nada por aquí escondido ¡Ahí va! ¡Cabaronazos! ¡No me la cubo! ¡Ahí hay una puerta secreta allí! ¡Sí señor! ¡No me caen! Lo he abierto, lo he abierto de coña. Esto es otra misión secundaria de estas, se puede probar siempre, a ver, que es lo que tiene. Vamos a ver... Que mueren de un golpe. Pero bueno, es que he dicho que viene o no viene. Más falta. Falta de este cabrón, que no muere. Aquí. Vale. Menos mal que con los puños se ha hecho rápido, porque madre mía. Debut de más vida. Ahora me entero de eso, si esas estrellas de vida te quitan puntos. Venga hombre. Perfecto. Venga mire, encima esto no lo había visto. Venga mire. Ya me lo estoy imaginando ¿no? Vale. Va a venir el puto metro este o lo que se, me va a joder vivo verás. Vale. 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 Vale, vale. 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 Dios, aquí me va a matar una mierda el metro este. Venga, aquí va a haber bichos a saco, me parece, ¿no? Me voy a dar mi vida aquí. Vamos, aquí hay una de vida, voy a por ello. Estoy un poco jodido. Bueno, ahora venga, hay hielo y todo esto, ya empezamos. Ahí va, ahí va. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. No hay nada, estoy de vida, todo y todo. No hay nada de vida. Bien. Por si acaso lo he investido eh, aquí va a haber algo seguro. Eso. Vida. No quiero perder esto, estoy de vida, joder. Vamos ya, ya a ver si todas las buenas. No quiero perder esto. Esclavitud. Barbas es nuestro guía moral. No quiero perder esto. 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 Veniais aquí. Y como podéis imaginaros es una trampa. Bajáis ahí al círculo ese. Cuidado de no pisar los cristales porque se van rompiendo y te puedes caer. Y ahí delante en lo rojo. Ahí estaba el ojo del tío. De que te encarga la misión y ya está. Lo único que tenéis que hacer es derrotar a los enemigos. Luego podéis subir el lateral izquierdo o el lateral derecho. Que habrá dos almas para rescatarlas y nada más. Y después de eso nos pide que nos vayamos. Así que nada, volvamos al principio. No cuestionéis la autoridad. Venga, a ver otra vez, enemigo seguro. Si. Buah, es más honesto. No me jodian. No me jodian o no. No me jodian. Se ha sumido, se ha sumido Se ha sumido Joder Pensé que iban a venir más No me digas que no viene el metro perfecto Porque me lo he comido todo el rato De booty A ver Estaba caro El Gordon El Gordon encima de estos Vamos a ver lo que voy a hacer con vida pero ya Es que me da igual que me bajen puntos Me ha saltado Otra vez me ha vuelto a dar Me ha vuelto a dar coj*** Ahora si no, vámonos Nada que nos mueres ahora Me ha muerto Vale, 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 vale Tranquilo Vale, vale, vale Ahora ya si me lo cargo Vale, vale Claro paul Nos whole Nada No ¡Vamos! Y a darte el ojo ¿Quién anda ahí? Soy yo ¿El ojo? Lo tienes, ¿verdad? ¿Puedo ver? ¡Puedo ver! Dante ¿Me conoces? No Conocía a tu padre, Sparda Puedo verle en ti Sparda era un demonio, yo no soy como él ¿No? Claro que no Eres un néfilin Eso también puedo verlo ¿Tú qué eres? Fineas Académico Inventor Profeta Demonio ¿Y hasta qué has llegado? Preso político de Mundus Te estoy muy agradecido No era un favor Dijiste que me llevarías a esa torre Claro que sí, muchacho Por supuesto Por aquí Vale, pues otro capítulo completo Vamos a ver la puntuación Yo creo que no se me ha dado mal Lo único... La vida esa que he gastado Tonta ahí Pero bueno Era necesaria Diece minutillos Y se ha quedado pillado el juego Se ha quedado pillado Bueno pues nada Nos vemos en el siguiente capítulo Chicos y chicas Pues nada Yuc 평otía Vamos a ver el café Opo Y kemo Gracias.